Muchas felicidades Ernesto, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció